Biotá, Cundinamarca, con un clima de 28 grados, de la región del Tequendama, Colombia. Según las proyecciones del DANE, para el 2024, tiene 15.739 habitantes, el 48.4 son hombres y el 51.6 son mujeres. Esen amigos, hasta el final del video les mostraré haciendas cafeteras que datan del año 1850. Hola mis amigos, ¿cómo están? Saludos para todos, un abrazo. Y hoy estamos por acá en Biotá, Cundinamarca, un pueblo aquí en Colombia. Les voy a mostrar, voy a hacer un recorrido por el pueblo y les voy a mostrar el video, se trata de un pequeño recorrido por este pueblo bonito que es Biotá, Cundinamarca. Un saludo para todos desde Biotá, un abrazo. Y para todos los que me están mirando, los quiero mucho y los veo con el video. Este pueblo se realiza todos los años el Festival de la Cultura y el Café, con presentaciones diferentes. El reinado es muy destacado aquí, en este pueblo. Y por ser incrustado en medio de las montañas, vamos a encontrar que en el centro del pueblo es caliente y ya en los lados, en las partes cafeteras ya es más templado. Esa es la ventaja para la agricultura, el mango, el café, el plátano, etc. Bueno, aquí ya nos encontramos en el parque principal del pueblo. Vamos a dar un recorrido. No se vayan de... no se vayan acá del video. Quedense hasta el final porque les voy a mostrar las zonas cafeteras y la plaza, la plaza de mercado. Entonces, nos dedicamos a dar un recorrido aquí por el pueblo. Vamos a mostrarles, aquí estoy con mi familia, mi niña y mi esposa. Este parque muy bonito. Al fondo vamos a encontrar la iglesia. Esta es la iglesia del pueblo. Vamos a mostrarles el recorrido por las calles, por una parte de las calles y enseguida les voy a mostrar la parte cafetera. No se vayan del video. Pero quédense porque les seguiré mostrando y viene lo más importante que es las máquinas que atan de muchísimos años, traídas de Francia. Aquí está mi niña y mi esposa. Estamos disfrutando de un clima muy sabroso. Estamos en 28 grados centígrados en este momento. Vamos a buscar a la parte de la plaza, que les voy a mostrar. La parte del mercado. Este pueblo, por ser un pueblo alto campesino, trae mucha fruta, frutos del campo. ¡Eso es un pueblo alto campesino! pero así nos dirigimos a entrar a la plaza de mercado entramos a la plaza vamos a encontrar la plazoleta de comidas diferentes comidas típicas y vamos a encontrar también las frutas toda clase de frutas verduras plátano que se da aquí en en la región después de terminar el recorrido por la plaza nos dirigimos hacia la una hacienda cafetera aquí la entrada el muestro aquí ya entramos aquí el pasillo ustedes observan de la data de muchos años esto a los lados en madera pintado de rojo una casa antigua pero reformada tiene al fondo en el centro el patio grande que tiene muchos jardines a los lados encontramos flores y encontramos la maquinaria también de esta hacienda para venir a acampar hay sitios de senderismo seguimos por este otro pasillo de aquí el piso es en piedra este pasillo es en piedra encontramos las zonas verdes como el café la cosecha del café aquí más o menos en las épocas de mayo abril son las cosechas donde se reúne mucha gente y se recolecta el café pues aquí en esta región se llama la acogida de café pero el nombre significativo es recolectar el café ustedes pueden apreciar una hacienda muy grande inmensa son los cafetales hay de diferentes cafés cafetales arábico y caturra esta es la parte del secado muestra otro pasillo bueno de esta hacienda no les pude mostrar más porque no me permitieron me dijo a otra a otra hacienda no voy los nombres porque esto no es una promoción ni es propaganda esto es que les estoy informando únicamente a ustedes hago el video para como informativo no no voy los nombres ni la ubicación es en biota pero no es la ubicación porque no es propaganda ni me están pagando por esto entonces claro esta es la entrada de la otra hacienda de la otra hacienda ustedes pueden dar cuenta aquí entramos esta hacienda también es muy antigua aquí tenemos al fondo esa es la la guardiola donde seca el café ya ahorita les muestro como funciona estas maquinaria funcionan todavía a pesar de que tienen muchos años que es traída de Francia estas funcionan aparte de otras unas cafeteras que tienen maquinaria moderna estas siguen con la maquinaria antigua trabajando aquí es la parte donde donde se pesa el café esta es la torva estas son las cajones donde se pesa el café actualmente son de madera este se llena a ras y es una cuartilla aquí están los cocos donde se recolecta el café o también se puede recolectar el café en estos canastos en estos canastos se recolecta también el café pueden enviar unos cocos estos amarillos como les dije estos cajones se rellenan a ras y es una cuartilla bueno ahora si les muestro las máquinas como funcionan un poco qué no sí no se con ya sí ¡Suscríbete! Bueno, ya les mostré las máquinas cómo trabajan, el procesado del café, aquí ya meses lavado y el secado del mismo. Aquí los secan en estos pasillos y ahí los seleccionan, los cogen, esta es la pasilla, que se llama, que es ya los residuos del café. Bueno, aquí nos dirigimos a otro sitio que es donde lo procesan y lo venden, aquí en una empresa donde se muelen el café, lo procesan y lo empacan y lo venden y es muy conocido en esta región, en este café. Entonces, aquí ya les muestro el proceso que ya es más minucioso y lo escogen y lo procesan para poderlo moler. Esta es la secadora, que ya es diferente, es moderna. Y aquí ya lo tuestan y lo sacan y lo empacan aquí. Esta es una empacadora ya moderna. Ustedes se pueden dar cuenta, esta es una libra de café. Ya queda cerca al pueblo, esta empacadora, esta fábrica. Y le hacen la catación, el café, tiene un café seleccionado. Domingos, hasta aquí llegó el video. Le agradezco mucho que hayan mirado hasta el final. Suscríbanse al canal y activan la campanita. Adiós.